En cada nuevo asentamiento humano, la necesidad de unión o de un orden caen generalmente en los hombros de la iglesia. Es ella quien tiene que organizar a la gente para lograr mejoras, ser juez en algunas ocasiones, ser educadora, motivadora, y en muchos casos se convierte en la familia más cercana de cada habitante. Aquí falta la colaboración de la gente para poder avanzar, para poder hacer algo, pero no todos se comprometen a ayudar, poner material, y falta bastante el optimismo. Es difícil. La iglesia, por tanto, a través de la formación catequética, la implementación y creación de centros escolares, logra mantener el curso de la vida de los habitantes y orientarlas hacia el desarrollo no solo físico, sino también espiritual. Esto no es fácil, requiere de lograr consensos de toda la gente, pero la labor integradora de los misioneros logra romper las barreras y une a la gente. Hace mucho tiempo atrás, un pensador decía que la gente más sencilla está más cerca de la realidad y menos confundida por la modernidad que nos envuelve a quienes nos suponemos ser racionales. Una iglesia caminando con el pueblo. Y todos nosotros con Jesucristo, unidos como iglesia, poseedores de dones diferentes, queremos que el Señor nos bendiga en el inicio de nuestra caminata. Poner nuestras vidas a su servicio y que Él nos dé el coraje para hacer este trabajo que no es fácil, pues sabemos que experimentamos dificultades, pero no queremos descansar, pues Dios nos dará la energía suficiente para construir un mundo más humano, un mundo de paz. Brasil está mejorando en términos económicos. Entonces la iglesia, en términos eclesiales, está retomando su compromiso religioso a través de las comunidades, de los movimientos que hoy tienen un papel determinante en la evangelización de la familia, de los jóvenes y de las comunidades. En lugares tan apartados donde la acción gubernamental no llega, la iglesia debe actuar tanto en la parte social como en la espiritual. Es esta la acción que los combonianos han realizado en la parroquia de Timón, en el centro norte del Brasil, en una región que ha registrado un alto crecimiento poblacional y por este motivo han surgido problemáticas muy fuertes como desintegración familiar, falta de servicios básicos, entre otros. Timón es una ciudad que está en la periferia de otra grande, que es Teresiña. La situación económica como periferia es preocupante, porque se trata de familias que llegaron de otras regiones, se instalaron aquí y este asentamiento ha crecido de una manera espantosa, de manera muy rápida. Tal vez sea una de las ciudades de Brasil que crece de manera constante en lo que se refiere a demografía. Sin embargo, la situación económica no crece igual, sobre todo falta empleo. La juventud no tiene perspectivas, pues no tienen oportunidades de formación y por tanto no tienen empleo. Los comunianos vinieron aquí a Timón hace 25 años. Antes no había nada, pero ahora la parroquia ya se ha ido consolidando desde hace unos 5 años atrás. El sector es grande y acoge a más de 60.000 habitantes. Entonces es un gran desafío que los Combonianos han aceptado para evangelizar y al mismo tiempo desarrollar el trabajo social de manera que pueda responder a las necesidades de la población. La parroquia posee nueve comunidades en el sector urbano y cerca de 40 comunidades en el área rural. Son comunidades en la línea periférica. Muchas de ellas no tienen una estructura física. Son comunidades que están naciendo lentamente en el área rural y la población todavía no asume su responsabilidad aún. Un gran empeño aún. Timón creció muy rápidamente. Timón creció muy rápidamente. El sector de Timón estaba prácticamente vacío hace 20 años atrás. Un sacerdote aceptó el desafío en el año 2000 al presenciar los problemas de una gran invasión de personas en otra región. Y quiso hacer un proyecto que ayude a este pueblo a crecer, especialmente en el campo de la educación, pues por medio de la educación se consigue transformar la vida de las familias. Un gran problema que pesa mucho en la vida del pueblo son las familias desestructuradas. Las familias no son estables. Entonces existe mucho distanciamiento entre padres, madres y sus niños. La realidad de los chicos aquí es muy difícil porque se trata de niños que viven en una situación económica compleja. Las familias son muchas de ellas desestructuradas, con percepciones culturales diferentes. Familias que se han separado, varios hijos de diferentes padres morando en una misma casa y eso dificulta mucho la relación en familia. Y los niños presentan por tanto muchos problemas de aprendizaje, problemas emocionales, psicológicos, de adaptación aquí en la escuela, dificultades de relacionamiento. No tienen apoyo en casa ni orientación para la escuela, por la difícil situación en la que ellos viven, en la que deben buscar día a día su sustento básico. Y muchos de los padres, como no tienen estudios, no valoran al centro y a las actividades que la escuela ha desarrollado para los niños. Muchos niños viven abandonados. Otros viven acompañados por abuelos que no tienen capacidad de entender el desarrollo social y relacional de sus nietos. Niños que no tienen referentes en la familia. Yo creo que eso es lo más grave y lo que más nos pesa a nosotros. Tras llegar a esta zona en 1988, un grupo de colonos conformó una población denominada Flores y con el tiempo cambió su nombre a Timón. Este asentamiento fue creciendo y producto de este crecimiento surgieron problemáticas y necesidades que son cubiertas en parte en la actualidad por un grupo de misioneros combonianos. La parroquia está impulsando el trabajo de algunas pastorales, unas pastorales más sociales y otras de formación en la línea de la catequesis de la juventud y también en la confirmación. La parroquia, que sejam pais, que sejam mal dadas. La Parroquia La Parroquia es que, a partir de la necesidad de la gente, crear programas de desarrollo en relación a la dignidad de las personas y la evangelización de esas personas. Nosotros aprendemos esto, que el ser humano es un ser bio, psico, socio, espiritual. Y que entonces todos estos elementos son importantes cuando se pretende cuidar del otro. ¿Hay objetivos específicos? Los objetivos específicos están en concordancia con la Iglesia de Brasil. Tienden a la transformación de la sociedad, a consolidar las comunidades y a la promoción de la persona humana con relación a sus derechos. La transformación de la persona humana, a su dignidad y a sus derechos. El cordero de Dios, que tira el pecado, que tira el pecado. Sí, sí, sí. Yo colaboro como catequista. Ya son tres años que participo así en la comunidad. ¿Cuántos niños vienen aquí? Son muchos. 50. Empezamos con 50. Y luego se fueron dispersando y terminamos con 30. Y ellos se reúnen y hacen visitas a otros niños en sus barrios. Hay otras pastorales como la de los jóvenes, que va a empezar pronto, y otras varias actividades que estamos organizando. Tenemos que ver los mejores horarios, pues también quieren ir a jugar fútbol, y eso altera los horarios. Pero algunos quieren participar y ayudar en otros grupos que, por ejemplo, se reúnen los sábados, como el grupo Acogida. ¿Qué es Acogida? Acogida es un grupo que reúne a personas de varios lugares para decirles buenos días o buenas noches, y los hace sentirse bien para que vengan aquí con confianza normalmente. Y voten nuevamente. Acogida es un grupo que reúne a personas de los hombres. A nivel social, tenemos proyectos en la línea de la mujer, en la pastoral de la niñez, la pastoral de la solidaridad, y también la pastoral del bautismo, que ayuda a las personas que requieren o tienen la necesidad de bautizarse. Hay mucha gente que no ha sido bautizada. Hay mucha gente que no fue bautizada. La actividad misionera en Timón se preocupa también de la formación del ser humano. En este sentido, la Escuela de Timón trabaja con la idea de formar a los niños y ayudarlos a llegar a niveles superiores de educación. Entonces, lo que vemos es que los niños se tornan asustados, desconfiados, que generan una desconexión en la casa y aquí, en la escuela. No se asocian por las realidades muy difíciles en las que viven y que provocan niños con características pre-psicóticas, con disturbios de aprendizaje gravísimos. Y aunque queremos ayudarlos, no podemos contar con sus padres, pues no están presentes. Algunos sí, pero no todos. La mayoría vive con sus abuelos, esto en el 90% de los casos. Cuando nosotros contratamos a nuestros profesores, nos interesamos mucho en el lado afectivo que ellos pueden brindarles a nuestros niños, que tienen un vacío afectivo muy grande. En este sentido, ellos son muy cariñosos, animan, abrazan. Y así suprimos de en parte ese contacto que falta en la familia y nuestra escuela no deja de atender ese aspecto afectivo. Bien, yo estoy en la escuela desde el principio cuando inició este proyecto. El objetivo mayor fue el de formar a esos niños, pero primero había que traerlos aquí y trabajar de una forma dinámica, de una forma muy especial con ellos. Son niños bastante buenos para trabajar, tienen mucha creatividad, con muchas bondades y con muchas ganas de vivir. Es un trabajo maravilloso el que se puede hacer con ellos. Ellos son personas que están aquí porque quieren superarse realmente. Estudie para ayudar a su pueblo. Ese es el lema de nuestra escuela. Y esto significa dar oportunidad a nuestros estudiantes de prepararse, de capacitarse, de formarlos como buenos profesionales que posteriormente retornen a su comunidad para ayudar a su pueblo a mejorar su vida. Aquí la gente viene para encontrar muchas cosas buenas porque afuera todo es difícil y no se hace nada allí afuera. En la escuela todo es bueno, la gente aprende muchas cosas, las profesoras son excelentes, ellas quieren formar personas excelentes. Y si no hacemos caso a las profesoras, la gente no va a ser una buena persona. Aquí la gente tiene que estudiar para ser buen alumno. Los desafíos del trabajo misionero son amplios, pero la motivación y la fe de ellos supera los límites económicos, la falta de personas para poder servir de mejor manera. Para poder cuidar de los otros, tenemos que cuidar también de nosotros mismos. Ter tiempo para el silencio, ter tiempo para poder hablar con alguien sobre nuestros problemas, ter momentos para reciclar el dolor, el sufrimiento, la energía que las personas portadoras de problemas están llevando en nuestro corazón, en nuestra mente. El trabajo no es fácil, pero la fe es muy grande. Una fe que mueve barreras y supera obstáculos. Estamos acompañados por un equipo de la comunidad de combonianos, cada uno enganchado en su realidad propia, en el trabajo de la educación, en el trabajo de la formación, en el trabajo de las comunidades y en el trabajo de la evangelización con un sentido social que ayuda a que sea aplicada la idea de Jesucristo, de trabajar por un reino de justicia, fraternidad y de amor. Un reino de justicia, fraternidad y de amor. Yo me siento bien. Yo me siento bien. Yo me siento acogida. Es como una misión en la que podemos ayudar a otras personas identificadas con el proyecto de San Daniel Comboni, cuyo propósito era el de evangelizar. Él nos dio un mensaje importante. Yo puedo morir, pero la obra no debe morir jamás. Y eso es lo que hacemos junto con los misioneros. Los chicos hacen aquí algunos trabajos en la sociedad. En los colegios intentando promover la paz y evitando a los jóvenes la violencia. Intentando acogerlos en nuestro medio, en el ambiente de la iglesia. Mirando en el grupo la propuesta de una sociedad menos violenta. Yo estoy muy agradecida a Dios porque mi hija se ha dedicado a la iglesia y se ha educado. Y eso, la verdad, me conforta a mí porque yo solía estar muy alterada, solía estar preocupada por mis hijos. Y es que muchas veces no sabía cómo lidiar diversas situaciones. Han dicho que usted es muy inteligente. Soy. Es inteligente. Es inteligente. Y cuando usted sea grande, ¿qué quiere ser? Yo quisiera trabajar de embajador. ¿Embajador? Sí. ¿Embajador? ¿Embajador de Brasil? En algún país en especial. ¿Qué país? En Japón. Japón. Ajá. ¿Y por qué quiere ser usted embajador en Japón? ¿Por qué es bueno? Ajá. Un país muy inteligente. Yo escogí el ser komboniano. Yo escogí el ser komboniano. Desde pequeño, desde los 10 años lo quería. Desde que entré en la catequesis. Tenía esa voluntad. Sentí ese llamado a ser un sacerdote. Solo que no tenía conocimiento de los kombonianos. Hasta que los conocí. Entonces, yo empecé a participar de los encuentros vocacionales. El padre Raimundo me explicó muy bien quiénes eran los kombonianos y su pasión por el África. Entonces, quise ser komboniano. Y estoy en ello. Y no voy a desistir. Yo considero que la obra, que el trabajo que los misioneros kombonianos hacen aquí es increíble. No había ningún proyecto así que trabaje por los niños. Que se criaban en las calles. Que no tenían asistencia de las escuelas. Ni apoyo psicológico. Ni de la asistencia social. Estaban abandonados. Y ahí los kombonianos vinieron y empezaron esta obra. Pese a que había muchas dificultades y aún las enfrentan día a día. Pero muchos niños fueron ayudados aquí. Y así se mejoró bastante la vida de esas familias. ¿Qué desafíos tiene para el futuro? Los desafíos que la parroquia debe enfrentar para el futuro es su organización. Involucrarse cada vez más en las pastorales como la familiar. Ya que es una gran fuerza a nivel parroquial. Tiene que ir al encuentro de esta realidad que es cada vez más fuerte. La familia desestructurada que es incapaz muchas veces de educar a los hijos. La familia desestructurada. La familia que es incapaz muchas veces de educar a los más nuevos. ¿Qué cruces, ilusión y esperanza tiene en esta parroquia? Nosotros estamos apostando por un sueño, que es el trabajar con la juventud. Hacer que el joven se vuelva protagonista de la actividad eclesial y social. El joven tiene una conciencia más abierta para ser protagonista de su futuro. Y al mismo tiempo en la transformación de la sociedad, ser líder en la parroquia y también con otros jóvenes. Con los padres queremos trabajar en una línea de concientización y al mismo tiempo de involucrarlos en el trabajo de las escuelas y en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. La sociedad más justa y solidaria.